Les voy a describir algunos aspectos del INE y ustedes van a decidir si son transparentes, equitativos, justos y democráticos. ¿Les parece? El Instituto Nacional Electoral ha ordenado a Claudia Sheinbaupardo, la precandidata de Morena a la presidencia de la República, a suspender su gira por todo el país, así como lo escuchas. A través de la comisión de quejas, ordenó a la doctora Sheinbaup suspender todos los actos abiertos al público. Ya no va a haber reuniones en plazas públicas, en canchas deportivas. Le piden, le ordenan hacer sus reuniones en espacios cerrados y solo con militantes de su partido o sus aliados. Ya no más, ya no más eventos públicos. Pero a Xochitl Galvez Ruiz, la precandidata del PRI, el PAN y el PRD, le piden conducirse con prudencia. Así las diferencias, ordenan, solicitan, ordenan, piden, ordenan, sugieren conducirse con prudencia. Porque la señora Xochitl Galvez ha hecho algunas declaraciones en donde algunas palabras infringen las leyes porque utiliza ya proselitismo electoral. Entonces, el INE le dijo, manita, te aconsejo que seas prudente y cuides tus expresiones respecto al proceso electoral del 2004. O sea, cállate la boca y deja de hablar de las elecciones del 24 porque nos vas a evidenciar que tú o sí estás haciendo proselitismo incluso dentro del Senado. Y nosotros como INE no te decimos nada. Las cosas están parejas porque a Claudia Sheinbaum, además, le ordenaron eliminar en un plazo máximo de 6 horas 44 publicaciones en redes sociales en las que se promocionaban los eventos masivos que estaría realizando la precandidata de Morena. Sin embargo, la misma sesión de la comisión de quejas solo le puso dos medidas cautelares a Xochitl Galvez, o sea, dos sugerencias o peticiones. Le ordenó bajar videos que incluyan a menores de edad y otra en donde se le pide actuar con prudencia discursiva. Que ya dentro del Senado no diga nada de las elecciones. Y es que hay diferencia. La doctora Claudia Sheinbaum renunció a su cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. La señora ingeniera Xochitl Galvez sigue cobrando como senadora de la República, sigue acudiendo al Senado y desde ahí hace proselitismo político a su favor para su campaña del 2024. Esas fueron las medidas adoptadas tras las denuncias de los distintos partidos políticos unos contra otros y la respuesta del tribunal dentro del INE. Imagínense nada más. ¿De qué lado está la balanza? Igual es.